Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocidos Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman Nenecuirco En 1911 el arma se levantaba Ahí en la sierra suriana con Emiliano Zapata El Monumento de la Revolución es uno de los sitios que más nos sorprende Es una construcción convertida en monumento, museo y mausoleo Es una estructura de 67 metros de altura ubicada en la colonia tabacalera cerca al centro histórico de la ciudad Su historia se remonta a finales del siglo XIX cuando el presidente de ese momento, Porfirio Díaz abre una convocatoria para la construcción del que sería el Palacio Legislativo El arquitecto escogido fue el francés Emile Bernardo quien propuso el diseño de un recinto mucho más grande que el Capitolio en Washington El terreno destinado para la construcción era de tipo pantanoso por lo que se cimentaría sobre una cama de 17.000 pilotes metálicos En septiembre de 1910 para festejar el Centenario de la Independencia Mexicana se puso la primera piedra pero el estallido de la Revolución en 1910 dos meses después detendría su construcción abruptamente y solo quedaría el esqueleto de la estructura de aseo del nicho central abandonada y a la vista de todos Después de varios intentos por reiniciar las obras en 1929 muere Emile Bernardo quien lastimosamente no terminaría su proyecto En 1933 ya terminada la Revolución y en vista de que el proyecto original nunca vería la luz se decidió finalizar la única parte que estaba en pie del proyecto inicial Entra en escena el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia quien propone hacer con la estructura abandonada un homenaje a la Revolución Mexicana La construcción del monumento tiene diseño art deco muy de moda en la época y se usaron bloques de piedra volcánica negra y piedra de cantera El monumento como lo conocemos actualmente tuvo una restauración total en 2010 100 años después de inicios de su construcción Fue restaurado desde la piedra hasta el cobre y se le agregó un ascensor que lleva al visitante hasta el mirador y se le agregó un ascensor de la piedra hasta el mar Como mausoleo el monumento alberga los restos de Francisco Madero Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y el célebre Pancho Villa A los restos de Emiliano Zapata se les hace homenaje pero en el cementerio de la Plaza de la Revolución al sur del país Porfirio Díaz ejerció el poder desde 1876 hasta 1911 A este periodo se le conoce como el Porfiriato Durante esos años la economía de México creció y se realizaron obras como la red ferroviaria Se construyó el edificio de Correos, el Palacio de Bellas Artes Se construyeron carreteras y caminos Se comenzó también el proyecto del Palacio Legislativo y la Escuela Naval Militar Sin embargo, todo esto se logró con altísimos costos sociales que afectaron a los menos favorecidos Por lo que un levantamiento solo era cuestión de tiempo Dos de los líderes icónicos de este movimiento fueron sin duda Pancho Villa Comandante de las Fuerzas del Norte del País Y Emiliano Zapata, al mando de las Fuerzas del Sur Al apoderarse de las tierras de los hacendados para distribuirlas entre los campesinos Y tomando trenes, fueron ganando simpatizantes para la causa Entre las que se encontraban innumerables mujeres Conocidas como las Adelitas o Soldaderas Quienes luchaban codo a codo junto a los hombres en el frente La constante lucha por la modernización que obsesionaba Porfirio Díaz Permitió la llegada del cinematógrafo al país Lo que hizo de la revolución uno de los eventos más filmados en la historia de México Ambos bandos entendieron pronto el poder del cine Y permitieron que el día a día en los campamentos fuera filmado Esto convirtió al mismo Porfirio en el primer actor de cine en México Y a Pancho Villa y a Emiliano Zapata en Carismáticas Leyendas Música 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 Música